y los otros sistemas de medicina complementaria también se pueden relacionar con la astrología cada uno de estos sistemas guarda una relación pero por la extensión del tiempo voy a limitarme a quedarme aquí voy a presentar este último caso de el príncipe andrio él tiene un problema de salud llamado anidrosis la incapacidad de sudar que en algunos casos está relacionado con la insensibilidad congénita al dolor o la incapacidad de sentir dolor bien en el caso de él es una persona pues que no puede sudar y eso ocasiona problemas si la persona no puede sudar significa que la temperatura de su cuerpo no se pueda regular esto tiene que ver con mercurio que es un indicador de la piel y el otro indicador sería la luna que está relacionada con el líquido en el cuerpo el agua en el cuerpo los minerales las sales minerales en el cuerpo la hidratación y el otro tema es la temperatura del cuerpo así que esta es la carta natal quiero que se fijen acá en el ascendente voy a usar esta este color rojo sí para que fíjense en la posición de la luna en su signo de debilidad sin embargo el regente de esta de este signo donde está la luna es marte y está en exaltación en su signo de exaltación que es capricornio ahora mercurio desde el ascendente está en casa 8 aquí casa 8 mercurio voy a ir a la carta divisional número 6 para ver el tema de salud que es esta aquí esta carta divisional número 6 a esta es la fotografía del por si en caso en la carta divisional 6 me fijo que la luna está con planetas maléficos aquí abajo y en un signo de aire tiene el aspecto tercero de saturno aquí perdón perdón que vuelva acá fíjense por acá por favor la carta rashi saturno aspecta mercurio el tercer aspecto de saturno y a mercurio ok ahora si regresamos aquí abajo por favor que tiene que ver bueno saturno está con en conjunción con mercurio en la casa 8 y aspecta a la luna que está con maléficos tres maléficos raju que tú y marte saturno es el planeta que restringe limita y se considera un planeta astringente un planeta seco por lo tanto restringe lo que mercurio significa a nivel de salud que es en este caso la piel y corta la manifestación de líquidos en el cuerpo en este caso el sudor ahí tienes a la luna entonces saturno está en una casa maléfica la 8 afectando a mercurio y a la luna al mismo tiempo y además este saturno tiene un aspecto décimo hacia el sol que es regente de la casa donde está el saturno que es leo entonces si vuelvo aquí a la carta divisional la persona tiene un problema con no sudar el sol regente de la vitalidad está en casa maléfica casa 8 acá saturno aspecta no sólo mercurio sino al sol luego el tema de la luna que también aquí la luna es el planeta regente del signo ascendente que es cáncer esta luna está afectada por la posición que tiene aunque marte está en su signo de exaltación y eso de alguna manera frena un poco el malestar de la luna ya una condición que habíamos observado es que cuando hay maja purusha yoga en este caso el de marte aquí el de júpiter eso de alguna manera equilibra o ayuda bastante a mantener la salud hace que la persona tenga fortaleza bien pero de todas maneras un planeta así si es maléficos y está exaltado de todas maneras siempre va a manifestar su efecto maléfico en el caso de un planeta benéfico también no importa si un planeta benéfico está débil retrogrado o en una casa maléfica de todas maneras por su naturaleza bondadosa por su naturaleza auspiciosa va a manifestar efectos positivos bien a través de las nakshatras se pueden conocer muchos más detalles muchos muchos más detalles por ejemplo la nakshatra la primera nakshatra que ustedes seguramente saben está ubicada aquí en aries se llama ashwini esa nakshatra está conectada con las rodillas cualquier afección a las rodillas va a manifestarse con posiciones planetarias en ashwini por ejemplo otro indicador de las rodillas vendría a ser capricornio entonces si una persona sufre de las rodillas en su carta va a haber planetas en ashwini y o en capricornio luego si uno sigue avanzando la siguiente nakshatra es barani barani rige la cabeza en el caso que yo les comentaba yo tendría la tendencia a sufrir de dolores de cabeza de pequeño porque este marte que está en su propio signo obviamente pero en la nakshatra barani a pesar de que está en su propio signo en su propio lugar y fuerte de todas maneras un planeta maléfico siempre va a manifestar efectos no aunque sea mínimos y en el caso de mi carta pues como les mostré tiene ese aspecto de saturno vamos a retroceder para explicarles ese punto aquí está esta es mi carta entonces saturno aspecto a marte marte está en barani aquí está y así cada nakshatra cada nakshatra está conectado con una parte del cuerpo y eso nos ayuda a ser más específicos cada nakshatra eso se va aprendiendo bien el tema es muy amplio y realmente ni tres ni treinta horas bastan para presentar lo que traté aquí es de darles una vista panorámica de todo este conocimiento que es muy amplio bien ahora voy a explicarles brevemente el contenido del curso para no ser tan largo esto también bien que en esencia son dos que es el curso de formación en ayurveda online y el curso de astrología médica entonces el día de inicio ya lo voy a anunciar seguramente de aquí a cuatro o cinco días en un momento favorable hay que recordar que por estas fechas ya saturno está retrógrado y días más adelante júpiter va a estar retrógrado entonces antes de que eso suceda también voy a ir anunciando el curso ahora júpiter lo mencionó porque es un planeta que tiene que ver mucho con el estudio de la astrología pero a júpiter retrógrado tiene sus beneficios bueno y ahora les voy a presentar el contenido de los cursos ya lo voy a estar anunciando en los próximos días los detalles específicamente el inicio del curso básicamente hay dos el curso de ayurveda que está descrito aquí su contenido si ustedes quieren mayor información por favor les voy a mostrar al final el número de whatsapp el correo electrónico para que me escriban y yo les envío esto entonces este curso de ayurveda tiene ocho módulos aquí está principios de ayurveda nivel 1 nivel 2 el sistema de estudio va a ser aunque aquí estoy presentando de alguna manera un sistema lineal o sea un orden lineal lo que tiene secuencia en el tiempo para ir de menos a más también tengo un estilo de enseñar cíclico u orgánico con eso me refiero a que no todos los días son iguales no todas las personas son iguales por lo tanto no se puede hacer un sistema lineal de enseñanza porque los tiempos no son lineales ni tampoco las personas a este sistema de enseñanza donde cada cierto tiempo considerando los tránsitos planetarios los tránsitos de la luna y teniendo en cuenta el humor en general de las personas añado cada cierto tiempo temas que aunque no están mencionados acá guardan una relación final o guardan una relación filosófica o sustancial con el estudio sea ayurveda o astrología entonces ese sistema de estudio se llama cíclico pero me gusta decir que es un sistema orgánico integral no es lineal no es plano ya voy a hablar de eso en la presentación de la clase pero quería mencionarles ahora así que esto es el sílabus ya la estructura básica de los temas y voy a estar presentando fácilmente de cuando en cuando alguna clase libre para reforzar reforzar conceptos técnicas y así módulo 3 principios de ayurveda nivel 3 principios de ayurveda nivel 4 métodos de tratamiento mayor védico con dieta el módulo 6 con hierbas métodos de tratamiento avanzados métodos tratamientos avanzados parte 2 aquí por ejemplo es el tema de los puntos marma que vimos ok sobre el costo el precio total de sus seis módulos es 200 dólares que pueden pagar en partes 70 70 y 60 o pagar por módulo sin necesidad de tener que pagar por todo el curso lo pueden hacer por módulo duración en promedio 16 meses puede ser más o puede ser menos dependiendo de el tiempo de cómo avancen ustedes al final de cada módulo hay ejercicios y evaluaciones y luego al final de todo el curso hay un trabajo de investigación y un examen final para que demuestres que estás entendiendo demuestres que estás comprendiendo y sabes manejar las ideas para aplicar las ideas para aplicarlas el curso incluye material de estudios obviamente y las diapositivas que presento en cada clase y esto es importante el sistema cíclico de estudios sobre astrología médica el curso consta de 14 módulos es obviamente más amplio porque hay muchísimas muchísimos casos y muchísimas formas de abordar esos casos entonces este curso de astrología médica no solamente va a mencionar a la ayurveda va a mencionar otros sistemas de medicina complementaria porque yo sé y así me lo han demostrado ustedes que no solamente estudiaron ayurveda tienen conocimientos de otro tipo de medicina complementaria ok aquí está el contenido también fundamentos de astrología la astrología védica nivel 1 nivel 2 la astrología de la curación o astrología ayurvédica y aquí estoy mencionando ese punto sistemas de medicina complementaria bien el tema de los mantras los módulos 5 y 6 ya son avanzados de alguna manera navshatras muhjurta análisis astral cómo hacer la lectura de la carta astral por ejemplo esto de cómo hacer la lectura de la carta astral en este momento estoy dando un curso dirigido especialmente a eso estoy dando ese curso pero obviamente es mucho más amplio aquí es como un resumen si estás interesado en ampliar eso puedes integrarte al curso que estoy dando estos días módulo 8 ejercicios y análisis de cartas lo mismo para acá aquí el sistema Jaimini no es que voy a enseñar astrología Jaimini no, no, es una presentación resumida y puntual lo mismo que temas como astrología abrigo nadie ok, a partir del módulo 10 ya empiezan los estudios de casos porque hay cientos de variedades de enfermedades por eso a partir de acá son solamente full estudio de casos hasta el módulo 14 lo que son por ejemplo casos especiales aquí abajo casos especiales ok este curso tiene un costo total de 300 dólares que puedes pagar en 5 partes de 60 dólares o puedes pagar por módulo 30 dólares la duración promedio es 20 meses el mismo sistema que en el Ayurveda incluye material y diapositivas entonces en los próximos días yo voy a avisar el inicio ok el inicio pero desde ya les aviso que lo que primero voy a empezar es este curso de astrología médica esto va a empezar primero después el de Ayurveda ya voy a anunciar eso en la página si quieres más información me escribes al correo de varshiperu arroba gmail.com o al whatsapp 966 596 991 muy bien muchas gracias por estar presente gracias a todos Hare Krishna y y y y y y Gracias.